Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Guajari Jones y el Google Maldito o Guajari Jones y el Reino del SEO. Pero hoy no hemos venido aquí a hablar de su filmografía, tampoco del significado de su nombre. Hemos venido a hablar de cocina y ya de paso de Search Console. Guajari es consultor SEO y además de eso da clases de SEO técnico y de WordPress. Dentro de la comunidad WordPress es un miembro muy querido por todo lo que se implica en ella. En Pontevedra, de donde viene, forma parte de la organización de la Meetup de Pontevedra. Está en la organización de la WordCamp de Pontevedra, donde además ha sido ponente. También la hemos visto de ponente en otras WordCamp, como la de España Online o la de Venezuela Online. En esta y la seguiremos viendo en más WordCamps. Y es muy habitual verle en WordCamps, pero como asistente o como voluntario. En Atenas le veremos dentro de unos meses, dentro del equipo de organización. Y es un colaborador muy activo en el grupo de WordPress TV, en el de traducciones y en el de foro. Así que, por favor, para no quitarle más tiempo, recibamos con un fuerte aplauso a Guajari Velázquez. Gracias. Gracias, Lidia. Gracias, además, porque Ana y Lidia me pusieron un compromiso bastante complicado. Después de la comilona que acabamos de tener, dar una charla de Search Console a las 3 y media de la tarde y que ustedes no se duerman. O sea, en serio. He tenido que crearme este atuendo de Agatha José Ruiz de la Prada, que fue el hombre que me... Y unas cuantas más sorpresas que espero que se diviertan un poco, por lo menos. Bueno, ya me presentó Lidia, así que no tengo que decir mucho más. Cualquier cosa. Soy Guajari en prácticamente todo. Realmente, para mí, Search Console es bastante fácil. Con un nombre así, no tengo mayor problema. Menos en Twitter, que soy Guajari V, pero bueno. Vale. Quería hacer una pequeña aclaración política de esto, porque me encantó lo que hicieron aquí en Torre Lodones. Esa conciliación yo creo que empieza por el reconocimiento. Y a mí me encantó el tema de la ludoteca y todo lo que está haciendo la Word of the Torre Lodones para darle visibilidad a esto. En la época de pandemia, yo tengo un hijo pequeño y encima estoy separado. O sea, que evidentemente estoy con al niño y a veces me interrumpía, imagínense, en una reunión. Y la primera vez que me sucedió me sentí mal. Y yo dije, ¿por qué? Qué automatismo tan absurdo. Qué automatismo tan absurdo tenemos que los niños forman parte de nuestras vidas y pueden formar parte también de alguna manera también de las profesiones. Así que, de verdad, que mil gracias a Lidia y a toda la organización de Word of the Torre Lodones por hacer eso mucho más visible. Gracias. No lo traje porque ocho horas de camino y José Luis, entonces te tuve que decir. Era mucho, era mucho. Bueno, entonces voy a hablarles de Ser Console. Ser Console, ¿qué pasa? Que es una herramienta, bueno, le voy a dar la definición oficial, ¿no? Podrás medir el rendimiento, el tráfico de búsqueda de tu sitio web, corregir problemas, conseguir un cierto destaque en los búsquedas. Bueno, esta es la definición oficial de Google. ¿Qué pasa? A mí me da la impresión, no sé ustedes, por eso les estaba preguntando antes de empezar aquí, cómo utilizaban Ser Console, es una herramienta muy importante dentro del mundo del SEO. Es una herramienta que, como todas las herramientas a veces, típico de analítica o Google Analytics o lo que sea, tienen muchos datos. Y a veces, de repente, la interfaz no es la más amigable, de repente tienen cosas que mejorar. Y si queremos realmente mejorar en nuestro SEO, tenemos que hacerle mucho caso a esta herramienta. De hecho, como una compañera lo comentaba aquí, que, por ejemplo, incluso para gente que hace Google Ads, incluso para publicidad, es una herramienta que deberías de hacerle caso, porque para estudios esquivos, para muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, voy a tratar de llevarles a los sentidos a través de la cocina, con ciertas analogías, un poco frikis, y como me gusta mucho la cocina, aunque sea, si no aprenden de SEO, ni de Ser Console, por lo menos aprenden algún truquito de cocina. Entonces, rápidamente, para mí, desde mi punto de vista, Ser Console tiene como tres bloques, el básico, tres bloques. Un bloque de rendimiento, donde vemos un poquito cómo se comporta nuestra web, al día de hoy en los buscadores, tenemos un siguiente bloque de indexación, que para quien no sepa qué es la indexación, lo vamos a aclarar ahora, no se preocupen. Y después tenemos un tercer bloque como de experiencia de usuario. Llevándolo a Chicote y al mundo de la cocina, podríamos decir, cómo va el restaurante, estoy metiendo de alguna manera la pata con los ingredientes, de cómo puedo mejorar ese contenido que tenemos, y, bueno, vamos a mejorar un poquito la experiencia de mis clientes, y cómo se ve nuestra página web en los resultados del buscador. ¿Vale? Premio para que me diga qué es eso. Muy bien, pimentón. Primer truco de cocina. El pimentón viene de aquí, ¿vale? Del pimentón, que se los voy a pasar para que vean. El pimentón, esto lo compré, de hecho, en un mercado de artesanales de Ponferrada. Si ustedes quieren mejorar en serio el guiso, coger esto, o el tomate deshidratado, cortarlo en trocitos pequeños, y dehidratarlo una hora antes de cocinar. Pueden pasarlo si quieren, no estoy de coña, son cosas reales y no son nada ilegal, de verdad. No es que vengo de Galicia con bolsitas de cosas raras. No, 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 tranquilos. ¿Vale? Y van a mejorar que no se imaginan con esto, ¿vale? De verdad, se los digo, de corazón. Vale, entonces, primero quiero darles las gracias a Eva y Dani de Un viaje creativo y una idea de un viaje. Son dos chicos maravillosos periodistas, blogueros, unos de viajes más fantásticos, que me están permitiendo mostrarles sus datos de forma pública y con total transparencia. Son gente encantadora, grandes amigos. Vale, normalmente tenemos aquí dentro del Ser Console las métricas principales de clics, el número de impresiones. CTR, ¿qué es el CTR? ¡Eh, muy bien! El monedita de chocolate. Taza de clics por cada mil impresiones. Así es, efectivamente. Y después tenemos, por último, la posición media, que la posición media realmente es una ponderada en función, bueno, es un lío. Pero bueno, es una ponderada entre la posición y el número de impresiones. Nos da una referencia, aunque no hay una exactitud, pero nos da una referencia de cómo se está comportando nuestra web. Entonces, aquí tenemos una cosa muy importante, que no le solemos hacer mucho caso. Aunque es verdad que Ser Console, la interfaz, a algunas personas no les gusta mucho, pero es todo el tema de filtros, ¿no? Tenemos por consultas, por páginas, por países, por dispositivos, y tenemos una serie de filtros que nos permitirían disgregar los datos de una manera muchísimo más útil para nuestras investigaciones, para nuestro SEO y para mejorar nuestra web. Entre ellas, si le damos clics, vamos a ver, para consultas principales, clics, impresiones, CTR y posición. Por ejemplo, y aquí, como pueden ver en estos datos, que veré en Madrid en tres días, por ejemplo, el número de clics que les está generando, la posición, en este caso, está en una de las primeras posiciones. ¿Ven? Un gallego posicionando que viene en Madrid en los alrededores. Muy bien. Y lo importante de estos filtros, ¿vale? Que no podemos entrar aquí a profundizar mucho, pero sí, lo importante de estos filtros es que disfrutemos y que empecemos a disgregar esos datos, que no nos quedemos solamente con la parte más superficial. Bueno, esta parte de las hojas de cálculo, que se pueden exportar, pero tiene ciertas limitaciones, que lo vamos a ver ahora. Y hay una cosa que es muy útil, que es el filtro por impresiones, que, por ejemplo, nos podríamos generar dentro de nuestros contenidos, oye, que me genere más de mil impresiones, estoy poniendo un número aleatorio, ¿no? Para empezar a disgregar dentro de esos datos. O, por ejemplo, encontrar páginas que estén más allá de la posición 11, pero que tengan un CTR alto. ¿Qué nos está indicando esto? ¿Qué tipo de cosas nos podría estar indicando esto? Efectivamente. Y que tienen un CTR a lo que podríamos mejorar. O, en el otro caso, buenas posiciones con CTR bajos, que sabemos que estamos en las primeras posiciones y que podemos mejorar en ese caso. ¿Monedita de chocolate? O caramelito de fresa. Estos están de muerta lenta. ¡Ah! Los Snippers. Muy bien. Y Pablo, además, tiene un poquito de trampa, porque, además, por aquí tiene mucha presencia. Lo importante es buscar ingredientes para mejorar tus ingredientes. Y sobre esto, hay una personita por aquí, que está precisamente aquí en primera fila, el señor Pablo Moratino, que aparece aquí. Pablo, lo siento que te puse un bigotito. Yo, honestamente, a Pablo lo admiro muchísimo profesionalmente. Él tiene un video. Les estoy dejando este PDF para cuando se lo quieren descargar. La WordCand de Irún. Él hizo una charla que se llama Receta de Saber en Ser Consul, que para mí es, honestamente, la mejor charla que te he visto a ti, Pablo. Espectacular. Donde, precisamente, nos genera una serie de fórmulas para encontrar dentro de esos resultados, páginas, o bien, que están después de la segunda página, pero que tienen un CTR alto. ¿Eso qué significa? Si actualizas ese contenido, te vas a posicionar con mucha más facilidad. Y encontrar ese tipo de circunstancias a través de una fórmula. ¿Vale? O sea que, de verdad, les recomiendo que vayan a ver esa charla, que es una maravilla. ¿Vale? La lasaña. ¿Quién no le gusta la lasaña? ¿Ah? ¿Te gusta o no te gusta? Venga, pues, necesitas... Vale, por comelón, porque después te lo pasas. No te preocupes. Vale, la lasaña está riquísima, pero la lasaña tiene muchos ingredientes. Ya les enseñé a mejorar el guiso, pero de repente quieres mejorar la bechamel. Si lo pruebas todo, no vas a saber. Tienes que aprender a disgregar dentro de los datos. Entonces, para disgregar dentro de los datos, hay algo que, no sé, yo lo veo mucho con clientes que de repente no se dan cuenta que dentro de los filtros pueden, por ejemplo, analizar solamente una página. Puedes analizar, que parece una tontería, una obviedad, pero que puedes analizar no la web entera, sino que evidentemente cuáles son las keywords que te está generando. Yo no soy muy amigo de usar la plataforma propia de la interfaz de ellos. Pero bueno, si lo quieres puntualmente para entender qué palabras claves está posicionándote ese contenido. ¿Para qué sería útil esto? ¿A quién se le ocurre entender? Obviamente, ¿para qué palabras claves está posicionando una página en concreto? ¿Tengo? Posiblemente, y para mejorar tus contenidos. O, por ejemplo, porque voy aquí, que ver cerca de Madrid, podrías cambiar encabezados, podrías incluso crear un contenido nuevo que no te genere canibalización, por ejemplo, que es algo muy útil. O podrías actualizar el contenido para mejorar. O de repente decir, oye, en ciertas keywords no tengo la posición más adecuada. Déjame, por ejemplo, meterlo dentro de un encabezado, ver en un H2 que me esté reforzando la intención principal de búsqueda y mejorar eso. ¿Vale? Imagínense que estamos en un restaurante que el hombre no tiene memoria. No tiene memoria de ningún tipo. Es más, el tío no sabe ni cómo comanda la comanda y las recetas no se las sabe. No las guarda en ningún sitio. Sería un lío. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué pasa? Que Ser Console, no sé si se han fijado, tiene un límite de tiempo. Tiene un límite de 16 meses. ¿Se han fijado en ese detalle? Que vamos perdiendo datos de forma histórica. Entonces, hay una buena fórmula para solucionarlo que es a través, y aquí ya empiezo, aquí tengo que empezar a darle premios más a menudo porque ya empiezo un poquito con datos. Hay una extensión simplemente creando una hoja de cálculo en Google Sheets que se llama Search Analytics for Sheets. No sé si la conocen algunos de ustedes. La han extendido. Es una maravilla. ¿Por qué? Porque nos permitiría extraer los datos de Ser Console porque además tiene una limitación la exportación de Ser Console. No sé si se han fijado que cuando exportan a Ser Console a una hoja de cálculo, de repente los datos aparecen como todos separados, por página, por dispositivo, por país. Aquí tú puedes desgregar los datos como tú quieras. Por ejemplo, yo quiero ver aquí por páginas y por búsqueda. Y esto nos da muchísima más información. Es totalmente gratuita. La podemos descargar. Vamos simplemente a extensiones. Le damos a descargar y podemos extraer los datos. Y lo más interesante, evidentemente, que solventamos el problema de la limitación porque es a través de la API. ¿Esto funciona esto? Vale. A través de la API, cuando ustedes extraen los datos, les da mil filas. De esta manera pueden extraer 25 mil con la limitación. Creo que te di una versión de pago para poder extraer más datos aún con los 50 mil. Y una cosa que yo suelo hacer siempre, todo proyecto en lo que empiezo, es automáticamente crear copias de seguridad automática. Es verdad que hay herramientas de pago que están muy chulas, como SEOcroll, por ejemplo, que conozco a David, que es el fundador, que está genial porque te permite muchas más cosas. Pero bueno, también tener copias nosotros en local para que podamos hacerlo simplemente. Y aquí ya sé que estoy empezando a perderles ya porque es el mediodía. Vale. Yo le digo, vale, córreme una copia de seguridad automáticamente cada tercero de cada mes, Santi le encantaría en estas automatizaciones, y entonces simplemente me lo organizas como yo quiero y automáticamente eso me va a generar todos los terceros de cada mes, me va a extraer los datos del mes anterior. ¿Qué me permite eso? No perder esos datos esos 16 meses, ¿vale? Tener muchos más datos históricos. Aparte que yo lo que hago es que de repente todos los datos de clics e impresiones, automáticamente lo que creo es simplemente una pestaña que me cree y a partir de allí, no se me pierdan, ya sé que les voy a dejar allí un video donde este chico, la verdad que ahora mismo el nombre del chico, no me acuerdo, el curso Google Ads 1 Online, tiene un video donde lo explica. Es muy sencillito, además un video muy sencillito donde lo explica de una forma bastante clara y sin mucha paja. Entonces, tienen allí todos los datos y yo lo que hago es llevarme esto después, por ejemplo, informes de Google Data Studio. Llamo Google Data Studio porque me gusta más el nombre. No me gustó el cambio de nombre. No sé a quién le gustó el cambio de ese de Locker Studio, me parece terrible. Yo lo llamo como a mí me gusta. Entonces, ¿qué me permite esto? De repente esto es muy visual para consultores SEO, para desarrolladores, es muy visual porque te permite automáticamente demostrar a tu cliente, oye, en función de forma global, cuántos clics en función de este año en comparación con el año pasado estamos generando, no solo clics, impresiones, etcétera, etcétera. Y no perdemos los datos, no perdemos la memoria, ¿vale? Es interesante esto. Bueno, normalmente una cosa, normalmente yo lo comparo con rendimiento, rendimiento anual. Siempre hago esta comparativa, el rendimiento mensual es menos útil por evitar el tema del sesgo temporal, pero bueno. Indectación. ¿Quién me dice qué es indexar? Meter una página. Venga, vale, perfecto. Se lo ganan los dos. Venga, caramelito y chocolate. Venga. Efectivamente. Vamos a ver. Indexar es un proceso, a mí me encanta la analogía de una biblioteca. Llega una bibliotecaria, la bibliotecaria coge el libro, coge el título, coge la descripción, el autor lo mete tal. En el momento que una persona haga una búsqueda en la base de datos va a aparecer, punto, pelota. ¿Qué pasa? Que evidentemente nuestra página web tiene muchas URLs y no todas las URLs tienen que mandarse a indexar al buscador, como tú tuviste un problema. Bueno, vale. Entonces, es normal. Entonces, ahí para esto es donde viene ese otro bloque, el bloque de la indexación, para entender qué mandamos a indexar y qué no. Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de motivos por los que básicamente no te quieren. Pero son motivos muchas veces informales o cosas que tú no quieres, como por ejemplo puede ser simplemente la etiqueta no index. Tú le estás diciendo no quiero que me indexes este contenido. Es bastante fácil hacerlo con cualquier plugin SEO simplemente diciéndole oye, no indexes esto. Después existen otras casuísticas como la página alternativa con etiqueta canonical. Yo les recomiendo que revisen estos informes porque no siempre va, tiene que funcionar bien. Ay, cari. Vale, gracias. Entonces, no siempre va a funcionar bien. O el no se ha encontrado o el suavecito 404. No sé por qué le gusta, me gusta llamarlo así, suavecito 404, que es básicamente cuando genera un código 200 pero es un contenido débil. De alguna manera tendrías que revisar ese tipo de situaciones. Y después, rastreada actualmente sin indexar y descubierta actualmente sin indexar, que bueno, eso es un poquito un lío. Vamos a darle una mención aparte, que genera muchas confusiones desde muchos puntos de vista, pero yo creo que es un poco por parte de la propia documentación del buscador. Por ejemplo, rastreada actualmente sin indexar, no sé si ustedes se han dado cuenta, y mete un cajón desastre, mete mucho los filtros, mete los feeds, mete muchas cosas. Pero este es el que vuelve de cabeza a todo el mundo. Hace muchos años WordPress Google era como una especie de tragaperras. Enlazaba todo, indexaba todo, todos los enlaces, rapidísimo. Ahora ya no. Esto está generando muchos problemas a muchas personas. No es que estén haciendo nada mal. Y me he encontrado esto en el foro de soporte de WordPress y en muchos otros sitios, en comunidades online, en sin oficina, en muchísimos sitios. Oye, ¿pero qué estoy haciendo? Me aparece el meme, ¿no? El sitio se sobrecargaría. Hombre, no. Yo creo que hay un problema allí de indexación de ellos. Entonces, claro, que uno asume y la gente se preocupa. Y bueno, implicaría muchas cosas que si quisiéramos comentar después en la sección de preguntas. Pero bueno, hay que revisar ese tipo de contenidos para ver si se están indexando y que no, porque evidentemente es el corazón de... Si quieres posicionar algo y que no esté indexado, es un lío. ¿A quién le gusta la comida asiática? ¿Alguien ha probado hacer un wok? El truco del wok es el ajo y la cebolla, el ajo y el jengibre en el wok antes para que libere los aromas. Y después de este truquito, oler esto, y se los prometo, tampoco no es nada raro traído de Galicia, es la hoja de lima kafir. Lo pueden comprar en cualquier mercado asiático y es fantástico y les va a cambiar por completo cualquier sabor de curry o cualquier cosa que hagan en ese sentido. El Sci-Map nos ayuda muchísimo porque el Sci-Map es uno de los archivos que más visitan los buscadores. Entonces, tenemos que tener un Sci-Map perfecto. Tenemos que arrastrar el Sci-Map y que sea código 200, 100%. Todos nuestros plugins SEO, Yoast, Randmap, SEOpress, cualquiera de ellos nos genera un Sci-Map. Es tan simple como revisarlo y enviárselo al buscador. ¿Vale? Y, por último, el último bloque que para mí es importante, ¿qué tal? Bueno, el último bloque, el último bloque que para mí es muy importante es el bloque de hazle caso, carayos. O sea, yo puedo entender que nos podamos ofender un poco, que nos podamos cabrear un poco en cómo miden realmente el tema de las Core Webbyters. Yo entiendo aquí que vinieran a muchos desarrolladores a decirte, te pueden dar la justificación de cómo se está midiendo, que si las muestras, que si los datos de laboratorio, que si no. Pero a fin de cuentas, realmente, están buscando mejorar la experiencia de usuario. Entonces, en general, vas a lograr tener unos mejores resultados de cara al usuario y de cara al buscador y realmente no es nada negativo. O alguien aquí lo ve como algo negativo, el que mejor es que la usabilidad de tu móvil o que evidentemente que utilices los datos estructurados que son tan importantes para mejorar tus resultados. ¿Alguien cree que es algo negativo? Honestamente. ¿O que la web sea más rápida? ¿Ah? ¿Te he dado? Vale. Evidentemente. Entonces, realmente, veis que lo hice a tiempo. Realmente, yo lo que quería dejarles como enseñanza es que, por favor, no le tengan miedo a hacer console porque es una herramienta que tiene demasiadas funcionalidades y que a veces, igual que Google Analytics, nos enfocamos en demasiadas cosas y no concentrarse. Esto es como, ¿a quién no le gusta un plato de lentejas? ¿A quién no le gusta? ¿A todo el mundo le gusta un plato de lentejas? Da igual, aunque sea vegetariano o sin vegetariano. Da igual, siempre está muy rica la lenteja, sea como sea que se preparen. Pero para poder hacer un buen plato de lentejas, ¿qué hace falta? Cariño, dedicación, practicar evidentemente. A quien le guste la cocina normalmente lo va a hacer mejor. ¿Por qué? Porque normalmente le va a dedicar cariño. Esto es lo mismo. Dedicarle un poquito a formarse en ser console porque ellos honestamente tienen una buena documentación. Yo les puedo criticar mucho. Yo le doy mucho una de cal y una de arena a Google a veces por las cosas que hacen, pero en general son bastante positivos. Y de hecho, les voy a dejar aquí dentro de la presentación un último detalle. Simplemente, aquí, este enlace les lleva directamente a un canal de YouTube entero, una playlist entera de formación de ser console training. Van paso a paso les va enseñando cómo funciona cada informe. Utilizando herramientas externas como por ejemplo el uso de la API para poder extraer los datos y analizar los datos fuera de ser console porque reconocemos que la interfaz no es lo más amigable posible. Solventamos muchas de las limitaciones y realmente van a poder mejorar muchísimo sus contenidos. Así que bueno, les deseo muchísima suerte. ¿Vale? Gracias. Clavado. O sea, es que esto no es casualidad, ¿eh? Toma, premio. Muchísimas gracias, Guajari. Sabía que te teníamos que poner después de comer porque esta presentación antes de comer nos hubiese hecho salivar a todos, ¿verdad? Tenemos preguntas, tenemos preguntas al fondo. Espera, tengo que coger premios. Mira, Julio, vaya a olía, No me puedo mover, disculpa. Hola, Guajari, me ha encantado. A ver, cuando, no sé si es un caso muy específico, pero cuando yo le pongo la etiqueta canonical a varias páginas, pero me sale error en Google, pero yo sé que las tengo bien, o sea, en Search Console. ¿Te sale dónde? ¿Te sale en el informe este de las etiquetas, de la indexación? Correcto, me sale que no está bien, pero yo sé que está bien porque ya lo he comprobado, que están todos, que no me da error la página, ¿Qué te sale? ¿La página alternativa con etiqueta canónica es la adecuada? ¿Ese tipo de error? Correcto, sí. Te lo veo, te lo veo si quieres después porque así no sabría decirte, pero la piruleta si te la lanzo le rompo la cabeza a alguien, así que te lo dejo aquí. Venga, gracias, Raúl Romero, gracias, hombre. Venga, gracias, gracias por la pregunta. Si quieres después lo vemos, vale. Ahora, vale, vale. Gracias. ¿Sabes si una vez que Google ha indexado tus páginas, por ejemplo, en nuestro caso, todos los días creamos como 300 historias, entonces Google indexa todas esas historias, hay una forma de borrarlas, como si le podemos mandar, no una a una, pero boom. Tienes el informe de removal, está, retirada de URLs, ahí puedes remover lo que tú quieras de la indexación. ¿Pero son una a la vez o puedo hacerlo como? Ahora me pillas, ahora me pillas, no sé si puedes subirle una hoja, antes se podía subir, no, eso era en el robots.txt para desallow links, ¿alguien se acuerda si? Bueno, con el indexing, sí, pero, pero aquí no, aquí es una a una, tienes razón, sí, habría que buscar una solución distinta para hacerlo, sí, es una a una, sí, nada. Oye, espera, bueno, tienes monedita de chocolate, que creo que me dijeron que no me puedo mover, ¿no? Vale. Venga, va. ¡Oh, mi madriña! No puedo creer que llegó, ahí va, casi. Vale. Muchas gracias, Guajari. Ay, ¿dónde está Fernando? Por aquí al fondo. Ay, Fernando, ay, bueno, amigo. Oye, no, es sobre los mensajes estos críticos del Aser Console. A ver, ¿por qué Google a veces coge un canonical que no es el que yo quiero? La verdad que yo creo que son errores, es que esa es la cuestión y que es lo que a mí no me gusta de la documentación de ellos, que ellos realmente no te dicen en ningún momento, oye, es un error, es igual que el tema de la indexación. El tema de la indexación no le está pasando a todo el mundo, pero entonces, no creo que hay poca claridad de parte de ellos en ese sentido, entonces realmente no sabría por qué no lo están rastreando bien, en principio deberían de poder rastrearlo bien. También es verdad que el crawler está diseñado para hacer un rastreo rápido, barato y eficaz de la web. O sea, desde un punto de vista, es tonto, o sea, desde el punto de vista que no es muy inteligente. Entonces, entiendo que comete errores por las razones que sea y de repente, claro, no son claros en ese sentido de asumir, oye, puede ser un error nuestro y lo podemos tratar de corregir, que sería lo ideal. Y una vez que sepan, por cierto, aprovechando la pregunta de Fernando, y disculpe, bueno, Fernando, sigue y te digo. No, no, si era básicamente eso. Me pasa muchas veces, es verdad que en esta página a los clientes sobre todo que tienes, pues les preocupa mucho porque todos lo asumen como que son errores. Claro. Y yo, hombre, yo les suelo decir, empieza por los gordos que son los 404, un poco lo grave, pero curiosamente siempre están abajo el todo. Claro. Pero por delante ven un montón de cosas que ni entienden, ni muchas veces son errores, ¿no? Claro, muchas veces no son errores, revises, en el caso que nos comentaba, que está todo bien, claro. Tienes 200 redirecciones, perfecto, y lo malo es que no las hubiera, ¿no? Sí. Esa cosa, ¿no? Claro. De hecho, miren, una cosa que les iba a comentar, gracias, Fernando, y te doy ahora, a ti también tienes una pegatina de yo amo el seo y una piruleta. ¿Vale? Claro, chef. Una cosa que sepan que Ser Console tiene, al igual que el foro de soporte de WordPress, que es maravilloso, es gente encantadora, increíble, que de verdad que está siempre echando un cable y ayudando, también Ser Console tiene un foro de soporte y que yo he consultado muchísimas cosas. De hecho, una persona que es un seo muy, muy bueno aquí en España, que es Niño Uruguayala, suele ser una de las personas que contesta. Y es verdad que te topas con casos donde de repente es igual que, por ejemplo, una web hackeada, una web hackeada que está claramente que está hackeada, hombre, lo ideal sería, hombre, vamos a corregir esto si ya se logró arreglar el problema, pero las URLs hackeadas siguen apareciendo. Sí, y durante muchísimo tiempo y pueden pasar meses. Entonces, yo incluso alguna vez en el foro de soporte les decía, hostia, pues no hay un, sería cojonudo un botón de reset, ¿no? Imagínate, sería cojonudo, ¿no? Mira, vamos a hacer un reset y ya está, porque yo he visto casos así de una web que han tenido que hackeada por completo, tener que hacerla de nuevo de cero, hostia, pues bueno, hazle reset y que por lo menos sus informes ya no sigan apareciendo un millón de páginas indexadas todas, son errores que yo creo que el ser console no ha sabido resolver de forma correcta, creo yo. Sí, gracias, Fernando. Gracias. De hecho, tiene que ver con la indexación y las notificaciones. Nosotros recibimos muchas notificaciones de errores, pero para hacer una auditoría de la indexación general, ¿cada cuánto la recomiendas? Depende del proyecto y depende de la cantidad de contenido que se genera, es muy totalmente distinto una página que no está generando mucho contenido, con que lo hagas cada X meses está bien, a una página que haga muchos, cada mes X, no tiene mucho contenido, no, no pasa nada con que lo hagas cada X meses. Yo, por ejemplo, yo trabajo con un medio de comunicación que ellos sí que tenían un problema bastante grave de eso, porque tenían un medio de comunicación que publica tres noticias al día, en el caso de ellos lo logré solucionar a través del Sightmap de news, de noticias, con Radmap tienes un Sightmap de noticias, entonces, eso sí, ahí a partir del Sightmap de noticias sí que empezó a indexarlo de forma correcta y ahí se solventó el problema, pero es que esta era una web que estaba de los nervios por culpa de eso, porque claro, todos los días publicas tres artículos y ninguno te lo indexa y ahí se solucionó, ahora bien, una web que no tal, tú ves que está todo correcto y que publicas muy poquito contenido, como si vas y lo haces manualmente, yo veo webs que publican una página que publican una entrada y un pozo, oye, vete un momento a hacer console y ya dalo de alta, total, le das manual y ya está, o sea, si es una sola URL no tendrías problema, monedita de chocolate y caramelitos, vale, bueno, pues, yo quería hacer una pregunta, soy aquí, hola, 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 ¿qué tal? Sobre hacer console, yo tengo actualmente la web de la empresa donde trabajo, tiene muchas impresiones y para todas las impresiones que tiene, tiene muy pocos clics, ¿tú crees que, o sea, cuál crees que sería el principal problema por eso? Habría que revisar el contenido a ver cómo lo tienes optimizado porque seguramente de repente el contenido no está muy bien enfocado, te está generando de repente para impresiones que de repente no son las keywords que a ti te interesan, a tu empresa te interesan y de repente, claro, tienes pocos clics porque en tu contenido no está respondiendo a la intención de búsqueda y si aún por encima tienes muchas impresiones por Google, imagínate, palabras que tengan volúmenes de búsqueda altísimos y que claro, pero eso no te está generando un tráfico de calidad ni clics de calidad ni muchísimo menos y encima no estás ni siquiera bien posicionado, vas a tener miles y millones de impresiones, pero es una cuestión de contenido. ¿Es posible que las metadescripciones esté mal apuesta? También, habría que tener, claro, efectivamente, tendrías que revisar cómo están esas metadescripciones, tanto el contenido pero bueno, si es una buena señal de que el contenido no está muy bien enfocado, ¿sabes? O hay algo que estás allí en tu contenido que está enfocado a volúmenes muy altos que no es lo mismo que usted. Tiene que ser una metadescripción más persuasiva, ¿no? Para que incite el click. No solo persuasiva sino que correspondiente a la intención de búsqueda de lo que a ti te interesa también posicionar y ver allí, claro. Vale, vale, perfecto. Tienes esto aquí, te lo prometo, mira, de verdad, esto ya no se lo pones. Vale, Raúl, venga, Raúl se encarga aquí de... A ver, te doy otro a ti, no pasa nada. Llévatelo a Galicia. Ah, me lo llevo a Galicia, sí, venga, no pasa nada. Tienen sospechas, ¿no? Vale, vale. Vale. ¿No? Un Discord, vale. Claro, tú tomen... Claro, ¿y el resto del contenido ¿dónde lo tienes? ¿En un subdominio distinto? ¿En el mismo dominio? Pero un subdominio X. En vez de comunidad o lo que sea, ¿cómo lo llamaste? O sea, tenemos comunidad, el de Google, el de Google, el de Google, el de Google. Claro, el problema es que a efectos de Google realmente la web es distinta. A efectos de unidades de rastreo, de pasar el sumo de autoridad a todo. Entonces, es un poquito un problema. Por eso, claro, es una diversificación. Es como que lo que haces es diversificado. ¿Eso haces donde era muy habitual esto? Con los idiomas. Con los idiomas era súper habitual esto de generar un subdominio con el .en, .es o lo que sea. ¿Qué está generando eso? Dos webs distintas, tal. En el momento en que se soluciona eso a un subdirectorio, normalmente todos los links que recibes todo es a la misma web, a la misma unidad. Tienes toda una mayor fortaleza. Entonces, claro, ahí tendrías que tratar de meterlo. Sería lo ideal, pero no sé el caso, por lo que me estás diciendo, no sé cómo lo tienen. Pero sería lo ideal de repente a un... No, no meterlo dentro de un subdirectorio dentro de tal barra foros. Yo qué sé. Porque todo ese contenido lo tienes indexado, evidentemente, es donde se genera mucho. Claro, un foro genera una buena... Sí, claro, y eso mola cantidad, pero muy buena pregunta. Así que lo vemos después un momento con el ordenador. Toma, aquí tú le estás. Te lo lanzo también, pero ten cuidado que no se... No quiero romper aquí. Venga, ahí está. Venga, vale. Gracias. ¿Vale? Por supuesto, claro, con los datos estructurados, por ejemplo, o por ejemplo, con los vídeos. Ustedes se les saca muy poco provecho a eso. Por ejemplo, los datos estructurados de vídeo, por ejemplo, serían muy positivos para mejorar todos tus resultados. Cualquier tipo de dato estructurado le está aportando mayor información al buscador. El buscador lo va a entender bien, es ideal. Y si el console precisamente para valorar todos ese tipo de datos estructurados es cojonudo. Claro que sí, muy bueno. ¿Y cuño? Ya ven que... Ni como arqueólogo, ni como puntería, ni nada, pero bueno. Nada más. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. 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 Gracias.